Bajo los lineamientos de inclusión social, emanados por el presidente Nicolás Maduro, el alcalde Daniel Aro Béndez, a través de la dirección de desarrollo social, entregó ochenta y nueve ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos entre niños, jóvenes y adultos. El director de desarrollo social, Luis Hernández, señaló que en esta oportunidad se entregaron veinticinco ayudas para cubrir ciclos de quimioterapias, diez traslados, siete para gastos funerarios y cuarenta y siete ayudas económicas, lo cual representa una inversión de dos millones doscientos setenta y ocho mil doscientos setenta y ocho bolívares. El burgo maestre ha resaltado la importancia de continuar llevando a todo pulmón las asistencias económicas afraiteanos. Con estas acciones en beneficio de los demás necesitados, el gobierno bolivariano del presidente Maduro y el alcalde Daniel Aro garantizan el derecho a las personas con necesidades de bajos recursos económicos, brindándoles atención, participación, y respecto a la dignidad humana. ¡Gracias!